Hay un montón de fracasos en el camino, eso es seguro. Hola, soy Elon Musk. Soy el cofundador de Tesla, SpaceX, PayPal y Zip2. Ciertamente no esperaba que ninguna de estas cosas sucediera honestamente. Sé que quería estar involucrado en la tecnología. La única razón por la que creé una empresa en 1995, una empresa de internet, fue porque solo había unas pocas empresas de internet y no pude conseguir un trabajo en ninguna de ellas. Traté de conseguir un trabajo en Netscape y envié mi currículum, y traté de pasar el rato en el vestíbulo, pero era demasiado tímido para hablar con alguien. Y entonces fue como, bueno, supongo que tendré que crear una empresa porque no puedo conseguir un trabajo en ninguna parte. ¿Sabes que hay héroes americanos a los que no les gusta esta idea? Neil Armstrong, Jim Cernan, han declarado en contra de los vuelos espaciales comerciales en la forma en la que está desarrollando, y me pregunto qué piensas de eso. Me entristeció mucho ver eso, porque esos tipos son... Esos tipos son héroes míos, así que es muy duro. Cuando tuvo ese tercer fracaso consecutivo, ¿pensó que tenía que dejar esto? Nunca. ¿Por qué no? Nunca me rindo. Técnicamente, lo que pensé fue, bien, cogeré la mitad del dinero de PayPal y si pierdo la mitad no pasa nada. Pero luego, por supuesto, las empresas tienen dificultades y entonces, tenía que elegir. O dejar que la empresa muriera, o poner todo el dinero en las empresas, y así... Realmente no quería que las empresas murieran. Así que puse todo el dinero en las empresas. Y luego tuve que pedir el dinero prestado a amigos para pagar los gastos de la vida. La última cosa que te animaría a hacer, es que ahora es el momento de tomar riesgos. A medida que envejeces, tus obligaciones aumentan. Y una vez que tienes una familia, empiezas a tomar riesgos, no solo para ti, sino también para tu familia. Se hace más difícil hacer cosas que podrían no funcionar. Así que ahora es el momento de hacerlo. Antes de que tengas esas obligaciones, te animaría a arriesgarte ahora. A hacer algo audaz. No te arrepentirás. Empezar un negocio no es para todo el mundo. Generalmente, empezar un negocio, yo diría que el número uno, es tener un alto umbral de dolor. Hay un amigo mío que tiene un buen dicho, que es que empezar una empresa, es como comer vidrio y mirar al abismo. Eso es lo que suele ocurrir, porque cuando empiezas una empresa, hay mucho optimismo, y las cosas no son geniales. La felicidad al principio es alta, y luego te encuentras con todo tipo de problemas, y la felicidad disminuirá constantemente. Y entonces pasarás por todo un mundo de dolor. Si tienes éxito, y en la mayoría de los casos no tendrás éxito, y Tesla casi no tuvo éxito, si tienes éxito, entonces después de un largo tiempo finalmente volverás a la felicidad. Muchas veces, ya sabes, el empresario inventará algo que es solo ligeramente mejor, solo puede ser ligeramente mejor, tiene que ser mucho mejor. Al intentar cosas diferentes tienes que tener cierta aceptación del fracaso. El fracaso debe ser una opción. Si el fracaso no es una opción, va a resultar en elecciones extremadamente conservadoras, y puedes obtener algo incluso peor que la falta de innovación. Las cosas pueden ir hacia atrás. Ha dicho que este año ha sido el más duro para usted, el más exigente. Bueno, Tesla realmente se enfrentó a este temor de la amenaza de muerte debido a la rampa de producción del modelo 3. La compañía estaba sangrando dinero como un loco. Y si no resolvíamos estos problemas en un periodo muy corto de tiempo, moriríamos. Y fue extremadamente difícil resolverlos. ¿Cómo de cerca estuvisteis de la muerte? Estamos dentro de las semanas de un solo dígito. ¿22 al día o cómo? Trabajaba absolutamente 7 días a la semana. Dormía en la fábrica. Trabajaba en el taller de pintura, montaje general, carrocería. ¿Alguna vez se preocupó por timismo o implosión? Como si fuera demasiado. Absolutamente. Nadie debería dedicar tantas horas al trabajo. Esto no es bueno. Y la gente no debería trabajar tanto, no debería hacer esto. Es muy doloroso. ¿Doloroso en qué sentido? Es porque me duele el cerebro y el corazón. Me duele. Esto no es recomendable para nadie. Simplemente lo hice porque si no lo hacía, entonces Tesla... Es muy probable que Tesla muriera. Si usted está intentando averiguar lo que otros aman, pero usted no lo ama, es muy difícil hacer que grande. Así que cuando trabajas en algo, si te enamoras de ello, es una buena señal. Y entonces no te preocupes por si otros lo hacen. Si tú lo haces, otros lo harán. ¿Ve usted a Apple construyendo un coche y que tal vez sea una amenaza para usted? Bueno, yo animaría a participar más quien sea para crear vehículos eléctricos. Es bastante difícil de hacer. Pero creo que empresas como Apple probablemente harán un coche eléctrico convincente, parece lo más obvio. Hay un montón de fracasos en el camino, eso es seguro. En el caso de SpaceX, los tres primeros lanzamientos fracasaron y apenas pudimos reunir las piezas y el dinero suficientes para hacer el cuarto lanzamiento. Si ese cuarto hubiera fallado, habríamos muerto. Así que múltiples fracasos a lo largo del camino. Intenté por todos los medios conseguir la experiencia adecuada para SpaceX. Me esforcé por encontrar un gran ingeniero jefe para el cohete. Pero los buenos ingenieros jefes no querían unirse, y a los malos no tenía sentido contratarlos. Así que acabé siendo el ingeniero jefe del cohete. Así que si hubiera podido encontrar a alguien mejor, tal vez habríamos tenido menos de tres fracasos. En particular, si usted está comenzando una empresa que necesita para trabajar súper duro, ¿qué significa súper duro? Cuando mi hermano y yo empezamos nuestra primera empresa, en lugar de conseguir un apartamento alquilamos una pequeña oficina y dormíamos en el sofá. Y nos duchamos en el IMCA. Solo teníamos un ordenador así que, el sitio web estaba en marcha durante el día y yo codificaba por la noche. Siete días a la semana todo el tiempo. Hay veces que las cosas no van bien. Eso es bastante disperso, seguro. Entonces es difícil seguir con el mismo nivel de entusiasmo. Pero creo que las cosas que estamos haciendo son bastante importantes para el futuro. Y si no tenemos éxito entonces, lo que ciertamente nombramos como una razón por la que la gente no debería ni siquiera intentar estas cosas. Trabajar duro como cada hora de vigilia. Eso es lo que yo diría. Si particularmente estás empezando una compañía y si haces una matemática simple, si alguien más está trabajando 50 horas y tú estás trabajando 100, obtendrás el doble de lo hecho en el curso de un año que la otra compañía. Si estás en una carrera no te preocupes por lo que hacen los otros corredores. Solo corre. Puedes entrenarte para prestar atención a los pequeños detalles. Creo que casi todo el mundo puede hacerlo, aunque esto es un arma de doble filo, porque entonces ves todos los pequeños detalles y entonces las pequeñas cosas te vuelven loco.